El Espíritu Santo 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 ¡Volencia es no llegar a fin de mes! ¡Volencia es no llegar a fin de mes! ¡Volencia es no llegar a fin de mes! ¡Como es la dictadura! ¡Que no tenemos miedo, que no! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asesinos! ¡Al pueblo! ¡A gusto de poder! ¡Fuegos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asesinos! ¡Al pueblo! ¡A gusto de poder! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! A este intentaron pudear, a este tipo, al turio Juan, yo iba. Y lo único que sentí Juan, que me callan bien. Tranquilo, mira, petardo, petardo. Estás junto, estás junto. ¡Hijos de puta! ¡No se corre! ¡No se corre! ¡¡¡¡¡¡¡Llega, fijaos de puta! ¡Llega, gana para allá, gana para allá! ¡Llega! ¡Ostía, litro, hombre! ¡Ostía! ¡Para, tranquila, para! ¡Para, tranquila, para! Aquí hay más, aquí hay más, yo creo, ya están volcando, o sea, están aquí. ¡Quita todo en medio, coño! Sí, pero enganchate a mí, esto se está tirando para acá. Vale, mira, ya va. Sí, sí, no, 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 no. La frontera está injusto. ¡Ostia puta! ¡Ostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Uy, 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 uy... ¡Me cago aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué valiente que soy! ¡Qué valiente que soy!